Siete millones y medio de personas en Centroamérica viven en hogares informales o tugurios, según indica el más reciente estudio Vivienda en Centroamérica, desarrollado por la Escuela de Negocios Incae. En 2005, esta cifra era de apenas siete millones. Expertos de esta institución prevén que de continuar la tendencia, más de ocho millones de personas estarán en esa misma situación antes del año 2025, con un alto riesgo económico, social y natural. El informe evidencia que la población urbana centroamericana ha venido aumentando hasta alcanzar 60% de los 45 millones de habitantes en 2015. Otros datos del informe dan cuenta que en Centroamérica aproximadamente 13,5% de las familias no residen en una vivienda de forma independiente. Además, 4,3 millones de las viviendas existentes en la región necesitan ser rehabilitadas en alguna o varias de sus características. Entre las razones que explican el déficit de vivienda en Centroamérica, el estudio destaca la precariedad de los presupuestos públicos centroamericanos, que limita la capacidad de los gobiernos para desarrollar la infraestructura. Otro de los aspectos que destacan también es la precariedad de la población misma, que le excluye de los esquemas tradicionales de financiamiento para construcción y un débil desempeño institucional o marco regulatorio que inhibe la inversión privada en vivienda.